Junk Bucks, el planeta baila con... DJ, poquito... Hoy, ¿cómo evitar a los pesados que se acercan a la cabina de DJ a pedir una canción? ¿Cómo evitar a los pesados que se acercan al DJ para pedir una canción? Si viene un pesado, siempre le digo, ahora te la pongo. Ahora te la pongo. Pero no, la pongo nunca. Aquí está, la última persona que me pidió Sunday Blades Sunday de U2. Le dije, ahora te la pongo. Y todavía te está esperando. Otro truco muy bueno es, cuando me piden un tema, yo les digo, lo acabo de poner. Lo acabo de poner. Pero es mentira. Mentira. Oye, ¿me pones 1, 2, 3 de DJ Ford? Lo acabo de poner. Vaya, qué raro. Llevo aquí desde que han abierto y no lo he escuchado. Oye, ¿por qué no te pidas? Porque soy el dueño del local, gilipoll... Y por último, están los cascos mortales. ¡Los cascos mortales! Los DJs tenemos un superpoder. Aguantamos a muchos decibelios. Es lo que se conoce como estar sordo. Si un borracho se hace el pesado... Eh, dordo, tienes algo de este siglo. ¡Cascos mortales! ¿Quién la lía? Bueno, qué, vámonos ya, ¿no? Espera, me ha dicho que está a punto de pinchar Sunday Bloody Sunday. 来. ¡Gracias burdes! ¡Gracias! 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 Gracias.